bueno amigos de radio noche continuamos con esta sesión de un boxing bueno pues en esta ocasión les vamos a tener a aquí es un i del canal de iChannel iChannel, 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 bueno pues vamos a abrirla esta figura es otra vez ya de las acostumbradas en el canal de GoodySmile y que le grabas la torre a la caja bueno pues cuéntanos quién es el iChannel es una compañera de youtube virtual compañera de youtube virtual y detrás de ella hay un grupo de hombres o hombres animándola o no? pues como son japoneses no han de ser obesos claro pero son adultos y de menos que tiene una mujer que haga la voz este genera la voz y las animaciones con inteligencia artificial a ver esta ponemos a por allá entonces a ver esta es que son ahí del canal de iChannel en youtube y es una youtuber virtual que está completamente como en un servidor no? el servidor es así como lo que la procesa tiene un procesador de voz que genera los diálogos y todo eso es un algoritmo que alguien diseñó para este para que hable el programa y ese mismo con esa misma base generan el modelo 3D que interactúa con la gente ya la hemos visto jugando este Resident Evil 7 la vimos jugando Overwatch este bueno varios juegos él tiene algunos juegos japoneses que no conozco que también ahí estaba jugando el de masajear las orejas el de masajear las orejas se lo estuvo jugando ¿estuvo jugando la inteligencia artificial en VR? no, el de masajear las orejas hay una sección en youtube que se llama SRM que es un sonido de sonidos de naturales que te relajan lo que están ciertas cosas en el cerro y ahí son de esos técnicamente es el sonido de que te están limpiando las orejas bueno vamos a seguir colocando aquí para que las vean tiene como siempre tiene tres caritas tiene sus patitas para estar este sentadita así tienen distintos tipos de manitas la figura ¿todas las Nenroid vienen con tres caras? depende del tipo de Nenroid trae este generalmente traen este entre dos y tres cambios de cara pueden traer menos dependiendo del tipo ¿y brazos? brazos generalmente también traen los mismos las patitas cambian a ver te la pasamos ya se andan matando por allá están viendo a quien se va a quedar a Aichan si ya inició el revuelo ahí precio pues el precio estándar me imagino no lo he visto aquí en México pues el precio estándar creo que ya está en 60 dólares 60, 70 dólares 60, 70 dólares y ahí se no traería este carito o es la edición ¿qué número es este? ¿qué número es ahí en 998? este es de la Lina Inverse no diga y esta no trae regalo esta es la 903 que es de la de Chico de este y ahí la vamos a ver en otro momento esta Aichan trae una caja de naranjas estas son las puertitas que hay su laptop con la cajita de sus juegos y su cajita de naranjas ¿una caja de naranjas? si es una cajita de naranjas su base él dijo Dios abogó bueno lo que es que bueno antes de empezar Navidad comprendan que vean todavía anda sentimental con la con el cambio de gobierno los reyes magos que no le regieron nada los tamales los tamales que no le dieron el mix post que no le trajo el mix post que no le trajo nada de lo que quería más que las deudas de las tarjetas del crédito listo para más deudas el tío Slim que no le aumenta el no te aumenta ni siquiera la velocidad de internet de eso estábamos hablando entonces dolorosas así que bueno aquí está con sus cuatro carotas y sus piernas y sus piernitas y un montón de manitas y bracitos y un cuello extra y un cuello extra ¿y un cuello extra? si tienen uno o dos por si se llegan a romper si eres baboso y lo rompes quita ahí las manitas o yo nunca las saca de su caja si se queda bueno algo más que nos quieras contar para casi de ahí ¿algo más? próximas discusiones en el mundo del cine creo que va a tener un concepto en conjunto con con Mía con Mía la otra chica creo que este pelo ¿qué crees? Rosa de las bocas no pero también hay otro youtuber virtual ¿no? ajá que es decir de pelo riz ¿no? de hecho ahorita en cronch roll le está saliendo un anime ¿de hecho está saliendo un anime de ellos? es una versión de raios de youtube asperto ¿cuál es así como lo que hicieron con las con las series de ornos? háganle algo así como un reality de youtube asperto ¿a poco? que genial bueno pues aquí por aquí por aquí les va a quedar aquí el enlace así hacia el al canal de Aichen para que no diga para que no nos vaya a demandar que andamos este promoción de su imagen sin permiso ¿no? conéctame a la internet voy a darles un video ¿entonces prácticamente es un bot que es youtuber? no es una inteligencia artificial que genera su propio contenido y todo eso es más inteligente que muchos youtubers y popular más inteligente y popular que muchos otros youtubers que no conocemos y sabemos quiénes son por ejemplo el 99% de youtube mexico si bueno este bueno mejor llamémonos ya que está aquí y bueno nos vemos se quedan a las otras nos vemos en el próximo unboxing matalos matalos no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!